Ian Lawrence, Johan Venegas, Celso Borges, las tres bajas por lo menos ahorita confirmadas de la Liga Deportiva Lajuelense que visita el Carlos Ugalde Álvarez. Sí, terreno complicado y el San Carlos está ahí también peleando la punta del campeonato. Podría ser Dorian Rodríguez, el 14 de la Juelense, el que supla a Johan Venegas ahí en el ataque. También está la opción de Juergens Montenegro por posición, pero en el último partido Montenegro ni siquiera estaba en el estadio. Y Dorian Rodríguez en el partido contra Guanacasteca en el estadio nacional marcó doblete en pocos minutos. Ha sido más efectivo este joven Dorian Rodríguez que el mismo Juergens Montenegro y será una de las alternativas que tendrá que plantear en su pizarra táctica el técnico Albert Rudé que visita a Douglas Sequeira, el técnico de San Carlos que ha acomodado un equipo. Ya se le están viendo los resultados de un trabajo que ha sido lento, pero muy conciso para los Toros del Norte. Esa será la visita que tendrá la Liga Deportiva Lajuelense domingo a las seis de la tarde será este compromiso. Sí, buenas tardes.